Buenas tardes, en este estadio que tengo aquí a mis espaldas, mañana a las 19.15 horas, el equipo de Lucas Bernardi, Boicruz Antonio Tomba, buscará su primera victoria en la Copa Libertadores de América y su primera victoria en esta edición 2019. Enfrente estará la Universidad de Concepción, un equipo que viene puntero en el grupo con cuatro unidades y este estadio tiene una historia muy particular. Este estadio fue construido para la Copa del Mundo de Chile en 1962, pero un terremoto hizo que se demoliera prácticamente todos los cimientos y la sede o la subsede pasara a ser Rancagua. Pero ha albergado partidos muy importantes. En el 2015 Argentina le ganó a este estadio a Paraguay 6 a 1, el equipo de Messi, el equipo del Tata Martino, que después perdió la final frente a Chile. Mañana aquí, Boicruz, se juega parte de su futuro continental frente al equipo del pelado Alejandro Camargo, de Guido Badalá, ex Boca, y de Francisco Cacho Bozán, a quien enseguida escucharemos en una conferencia de prensa que va a brindar aquí en el salón de prensa del estadio municipal, ex estadio municipal de Concepción. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue?